El FC Barcelona enfrenta al Almería en el Camp Nou, este es un partido especial para Gerard Piqué porque es su último partido con la camiseta del Barça, el central saltó de titular y llevó la cinta de capitán en su último baile en el Camp Nou, al minuto 7 una mano en el área que terminó con penal para el Barcelona, el público que estaba en el estadio pedía que Piqué cobre el penal para gritar un último gol del catalán, pero Piqué ejerciendo de capitán pidió al mismo Lewandowski que sea el ejecutor, el central no quería sentimentalismo y quiso asegurar para adelantarse en el marcador, Lewandowski quiso cobrar el penal a lo Neymar, acercándose suave al balón, un salto antes de patear y esperando que el portero se juegue a un palo para mandar el balón al otro lado, Lewy hizo todo bien menos el remate final, ajustó demasiado el disparo que el balón se fue tocando el poste derecho del portero, seguramente Lewy tendrá su revancha pero por ahora este fallo del polaco ha sorprendido.